Buenas gente, estamos en Dishonored 2 y estamos recién llegados a la mansión de Quintos que nos ha detectado y bueno pues este bicho de aquí es sordo pero tenemos que llegar hasta él y hay que hacer bastantes cosillas aquí, esto es bastante grande y bastante peligroso por lo que se ve. Cuidado con el poste fulminante. A ver donde dejo a este, lo dejaré por aquí, los bichos esos hay que tener cuidado porque son ciegos pero no sordos. Han puesto el poste fulminante ¿no? Ahí está, el poste fulminante en cuanto me vea me mete un rayo. Hostia, y el bicho este en cuanto se despierte me ataca. Ah, siento tus movimientos, sé donde estás, me encanta sentarme aquí fumando y bosquejando nuevas ideas. El poste fulminante tengo que ver donde se quita, parece que abajo. No sé cómo voy a pasar por ahí, eh. Hola, ¿sigues con nosotros? Sigo, sigo. Me ve, tiene cámaras o algo. No sé dónde ponerme para que no me vea, eh. No sé qué hacer. Creo que debo darle a la palanca. Eso puede ser mala idea. Ya se termina la vida de Emily Coldwin, emperatriz fulminante. Qué hijo de puta el tío este, eh. Lo mismo debería haber ido pasando rápido, ¿sabes? Antes de que hubieran traído el poste. Y sobre todo que no me hubieran detectado. Eso habría estado bien. Vale, hemos dejado a este aquí. No sé muy bien cómo voy a hacer para pasar, eh. Ah, siento tus movimientos. Me encanta sentarme aquí, fumando y bosquejando nuevas ideas. De momento no... El poste fulminante es de Sócolo, eh. No de este. Como coño, paso para allá. Muy jodido esto, eh. Qué raro que aquí no me vea, ¿no? Eh, vamos a probar... A darle aquí a la palanca a ver si... No. Te mata de una, eh. En cuanto te dé... ¡Pum! Qué jodido está esto, chaval. De momento es la parte más difícil del juego. Está disparando para allá algo, no sé por qué. Creo que tiene un radio... De alcance. Cuidado con el saltar que tengo aquí al bicho al lado, eh. Estoy viendo que hay como unos cristales ahí. Y es posible que al pasar el poste... No. ¿Cómo hago esto? No sé cómo hacer esto, la verdad. Aquí no me ve. Podría probar una cosa... Pero no creo que funcione. Y despertaría a este tío de aquí. Sería romper un cristal con la espada y irme para abajo. Creo que si me acerco más... A ver hasta qué radio... Me enchufa esto. De todas formas, dudo que esto lo vaya a poder romper con la espada, eh. F5. Vamos a probar... Porque lo mismo puedo romper esto... E irme para abajo. Y ahí abajo ya podría desactivar el poste. Eso sí, este es el salt. Vamos a probar. No, no se rompe. Puto poste fulminante. No se rompe. No se rompe. A ver cómo hago esto... No se rompe. De todas formas, si no me ve aquí... Sorprende la pasión con la que deseas recuperar el trono. Según cuentan, fuiste una emperatriz patética. Si me subo ahí, ¿me verá? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, vale. No te puedes exponer mucho. Hombre, los postes fulminantes de Sokolov... El diseño era un poco distinto. Si mal no recuerdo. Es que no hay nada para esconderse, eh. Me sorprende la pasión con la que deseas recuperar el trono. Según cuentan, fuiste una emperatriz patética. Ah, siento tus movimientos. Sé dónde estás. Me encanta sentarme aquí fumando y bosquejándonos. ¿Por qué no me deja llegar hasta allí, tío? Me como un poco de pan, yo que sé. Lo mismo me vendría bien despertar al otro, ¿no? Para distracción o algo, yo que sé. Ah, has encontrado mi poste fulminante. La descarga eléctrica de mis ingenios los ha dejado obsoletos, pero guardo este por nostalgia de los diseños del trono. No llego allí, eh. A ver. Puedo ir allí, pero me mete un petardazo eso. Si me asomo aquí, ¿me ve? Tío, ¿por qué no...? Más o menos... Por ahí sería. Su puta madre, me he equivocado. Había llegado, eh. Vale, vale, creo que sé cómo hacerlo, eh. Sé cómo hacerlo. Lo que pasa es que no sé qué he hecho que me he perdido ahí. O sea, me teletransporto ahí y no sabía por dónde tenía que ir. Creo que me he metido por el camino correcto y luego me he equivocado y me he salido. Ah, siento tus movimientos. Sé dónde estás. Me encanta sentarme aquí, fumando y bosquejando nuevas ideas. Ah, has encontrado mi poste fulminante. La descarga eléctrica de mis ingenios los ha dejado obsoletos, pero no sé por nostalgia de los diseños de Socoló. ¿Cuántas plantas hay aquí? Estamos... en la primera. Vamos a la de abajo. ¿Qué te motiva? ¿La inteligencia? ¿La pasión? Quizás sea algo que no puedo medir, pero lo intentaré. Sabía que había gente por ahí. Si no quería que le rompieran los dientes, que no hubiera abierto la bomba. No es nada. Ah, el espacio que hay tras las paredes. Has dejado mi poste fulminante sin energía. Tienes muchos recursos. Lo sé. Hola, bichos. Talismán. Naturaleza acuática. A ver esto qué hace. Supongo que la velocidad de nado es un poco mayor. Vamos a ponerlo. Cadáver. Para que el poste no tiene energía, podría volver por ahí y mirar bien. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale, seguimos ¿Estás ahí? Estoy aquí Ya no siento tu peso en el suelo Ni el sonido de tu respiración Pero es razonable suponer que has logrado Superar las paredes internas de la casa Vale, esto es lo del poste Vale, tenemos bajada por aquí ¿Esto dónde me lleva? Menos sueldo implica más beneficios Pero es mi tiempo lo que más valoro No me gusta esperar A mí tampoco ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo esperar más de una hora? No lo recuerdo Atraerlos hacia aquí, ¿eh? ¿Cuántos ingenios dices que había? Creo recordar que era una serie numerada Lo es, pero... ¡Trenda y dos! En mi auto, si algo probaré Creo que pasando de estos De momento Hostia, el King-2 este King-2 Vamos por aquí No, coño Fuera de las paredes Solo hay frío y tristeza, ¿verdad? Hola ¿Estás ahí? Estoy aquí Un mesa de billar Un pedazo de mansión tiene el tío este Aunque necesita un poco de arreglo en algunas partes ¿Qué es ese billar tan raro? ¿Debajo del billar hay algo? No Aquí ya había estado Hostia, pues podría haber entrado por aquí, ¿no? Antes Y pasar del poste Espero que no te caigas y te mueras Sería un fastidio tener que limpiarlo Y el olor, ya sabes Debería matarle, ¿eh? Pero bueno Vale Vale, por aquí hemos entrado antes al principio Supongo que esas ventanas no se pueden abrir desde fuera Sobrecogedor Según las balanzas que hay bajo el suelo Y mis sensores acústicos Te mueves muy rápido No sé Esto es bastante jaleo No sé ni dónde estoy Hay un bichazo Dos bichejos aquí Esto no tiene salida Tampoco veo que sea tan peligroso A ver por aquí arriba Es bastante jaleo Creo que aquí había estado yo, ¿no? Y de aquí había visto a esto Cuidado que me ve Eso para mí Habría que bajar por aquí Habría que bajar por algún lado A ver si por aquí Ahí, por ahí ya ha pasado Y es que esto como lo rompa Como lo rompa va a ser mala idea Puta mansión Podría haber un hueco aquí o algo, tío Ya, un cristal ya ha roto Ya, un cristal ya roto Tenía que hacerlo Esto indica que se está ejecutando El protocolo de búsqueda Reproducción para mujer joven Armada Protocolo de combate 8 Activo descarga electrostática A parte Eh, ya sé dónde estoy F4 Estoy en el principio Estoy en el principio Antes Así que eso es mejor No romperlo Y lo que voy a hacer Va a ser bajar Y volver por donde he venido La cuestión es Por donde he venido Por aquí, ¿no? No No, por aquí no Por aquí arriba Sala de demostración Vamos a ir a las salas Y fuera Porque si no me pierdo aquí Esto es lo del poste Que está desactivado Ahí he dejado a uno durmiendo Y ahí hay dos Que he marcado Adiós majestad Al menos has podido visitar Parte de vuestro Eh, yo no había desactivado El poste Por lo visto La han vuelto a activar Coño, pensé que La había quitado Pero Bueno, lo he quitado Pero no me he fijado Que la habían puesto de nuevo Estamos aquí arriba Otra vez Nada Lo del poste es fácil F5 Supuestamente He abierto por aquí Ventanas Que me van a permitir Bordear Esto que hace No sé que hace esta palanca Exactamente Creo que va por tiempo ¿Esto por qué me resulta familiar? No lo sé Sientes la fluidez De los engratajes Y los rotores La precisión De las correas Vale La sala de demostración Está cerca Eh Hay un guardia por allí Hay que quitarnos a este Cuando se vaya Pero vete para el otro lado Cabrón En mi autopsia Comprobaré Si es cierto Lo que dicen Sobre la degeneración Del linaje Colwin Me caigo F4 El asesino de la corona Dice Y la otra Que no sé muy bien El asesino de la corona A quien ha matado Porque Tenemos que darle aquí Eso no lo voy a dejar ahí ¿Por qué te preocupas Por algo así? Llevamos meses aquí Y no hemos visto Más de un tercio De la casa Si puede reemplazar A miembros de la guardia mayor Con esos condenados Hombres mecánicos ¿Por qué no a nosotros? ¿Lo preguntas de los mecánicos? ¿Te imaginas deslizantes? La gente suele conformarse Con un trabajo normal Dale tiempo a Jhin2 Ya lo solucionará Acabaremos en la calle Yo no duraría ni una noche fuera Y tú tampoco Si pudiera marcarlos a los tres Si pudiera marcarlos a los tres Me sorprende la pasión con la que deseas recuperar el trono Coño que hay dos Coño que hay dos Joder ¿Y dónde ha salido el otro ahora? Esto ya os digo que en caos elevado matando gente es mucho más fácil Porque te cargas estos en un momento Acabaremos en la calle Yo no duraría ni una noche fuera Y tú tampoco Allí hay uno Que es el que está viniendo ahora Encima me ve desde ahí, ¿sabes? A ver cómo hago esto La idea A ver, subimos aquí Lo que pasa es que aquí no me interesa estar No duraría ni una noche fuera Y tú tampoco Me pregunto si te molesta saber Que de Laila duermes tus abusos Qué cabrones No sé a quién quitarme, si quitármelos, si no quitármelos Te podría cortar la mano A ver, ese de allí que viene me va a ver aquí Acabaremos en la calle Yo no duraría ni una noche fuera Y tú tampoco He creado tantas cosas Esta casa no es moco de pavo Pero supongo que me recordarán por mis soldados mecánicos Si no quería que le rompieran los dientes Que no hubiera A dormir ahí Uno menos No tengo magia Te cagas Ahora no tengo magia Primera vez que me quedo sin magia Ten cuidado Esto se diseñó para probar los límites de los soldados mecánicos Es muy peligroso Si de verdad buscas a Sócolo Ese viejo latoso está aquí En alguna parte Lo encontraré ¿Hay alguien ahí? No Hijo de la gran puta Hostia, pues Si ya de por sí Es complicadillo Imagínate sin magia Sin nada Vale, hemos dejado a ese ahí Está viniendo Me va a ver Si no quería que le rompieran los dientes Jódete Me he quitado a los guardias Los otros son civiles Pero me interesa ver Que hay por allí Falta uno No le veo Está allí Venir aquí fue un error La joya del sur Decían Me va a ver No sé si me ha visto o no Diría que sí Pero mientras se quede tonto Y no Jhin 2 apenas toca la comida A veces olvida alimentarse Durante días ¿Para qué sirvo Si no quiere tomar una comida De cen Ven conmigo ¿Por qué caen de forma tan rara, tío? ¿Por qué caen de forma tan rara, tío? Valico seco Ah, estos son monedas Por aquí creo que había un guardia o algo A ver si encontramos algo de maná Sokolov tiene una mente extraña Creía que su trabajo científico estaba distorsionado por sus pasiones Pero están unidos inexplicablemente No sé qué hacer, eh Porque debería ir para allá A ver, vamos a mirar una cosa Por ahí no, de momento La idea es cruzar para allá Vale ¿Y esto qué hace? Hola Tú eres ciego, tío O sea, ¿cómo coño me has visto si eres ciego? Y no he hecho ruido O son ciegos los que no están activados Yo creo Hostia, pues cómo paso de ahí, tío Darme con uno de maná iría bien Necesito maná Necesito maná Ten cuidado Esto se diseñó para probar los límites ¿Puedo ir por aquí arriba? Es muy peligroso Si de verdad buscas a Sokolov Ese viejo latoso está aquí En alguna parte Podría ir por aquí arriba Podría ir por aquí arriba Y quitarme a ese de allí Cuidado, cuidado, cuidado Creo que se ha movido algo No se ha movido nada No es nada ¿Dónde estás? Te veo Me da tiempo a pillarte por la espalda Hija de puta Esta zona es muy complicada Para mí al menos Porque es muy liosa Poste fulminante Eso, arco Yo lo veo igual Talismán Pulmones fuertes Esto es para respirar mejor Debajo del agua, ¿no? O algo de eso Mayor capacidad pulmonar Bajo el agua Sokolov está para allá Creo que esto Todo tiene más radio Se pone en rojo Así que no te puedes acercar tanto Y para quitarlo Está por el otro lado Hay que ir por aquí abajo Sokolov A ver si tenemos algo por aquí Tenemos un talismán Arriba Y una runa para allá El bichejo este Está parado Mil rotaciones Vuelvo a meter el grafito A ver, vamos a guardar Bueno, había quitado Hace un rato Hace un rato Estabas muy cerca Pero ahora me pregunto Si sabes a dónde vas A este paso Nunca me encontrarás Sala de demostración Si, quiero ir por aquí Me ha visto Pero me la suda Creo que lo he perdido Aquí no hay una mierda Esto suena cuando alguien evita A la máquina Activo descarga electrostática Amante Esto no tiene ninguna salida ¿No? Yo por lo menos Sokolov Sokolov Está por aquí Si suena esto Es que hay una búsqueda En curso Y esto que está brillando Activa plataformas Sigue la búsqueda Cambio a modo táctico alternativo Jódete Vale, vale, vale A ver esto Reproducción para protocolos de combate No No, hay que tocar este Reproducción para enemigo perdido Vale, enemigo encontrado Refrigeración Activo descarga electrostática Amante Está aquí, eh Reproducción para enemigo Enreda guardia No, no Has de saber que en tus últimos instantes Tu última visión es una obra majestuosa El auténtico pináculo de la invención Detección trasera Protocolo de combate Tengo que quitarme a este Gilipollas, tío Objetivo perdido Cambio a modo táctico alternativo El tío este me dice que por aquí no es Que estoy frío Pero yo creo que es por aquí Si no, el bicho ese ¿Qué va a hacer ahí? Vigilando Tiene que ser por ahí Pero vamos, seguro Uff Jodido, eh Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo Y a ver si para el siguiente Damos con Sokolov o algo Así que nada Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video